¡Gracias! Besos de lengua ¿Qué pasó? ¡Me lo dijeron! Yo creo que puede ser un artilugio de la negra verde No Yo nunca, si te quiero dar un beso te lo doy Peti No voy a utilizar a los oyentes No me podés dar un beso porque soy una persona ¿Qué? ¡Grande! Una persona casada Una persona casada Con un bebé que si llega a despertar en este momento Lorenzo Y ve una escena así ¿Cómo queda ese chico? Pero ese chico, si tus hijos mayores no han quedado mal ¿Por qué va a quedar mal el chiquito? Porque ahora todo el mundo me dice esta pelotura Es que a mí me enferma ¿Venía UPA? No No Dale Chuchito Son los últimos cartuchos que te quedan ¡Gracias, abuelo! Mierda, comele la boca a Petri ¿A la entesa? No salió nada, ni por... ¿La como ya, más carajo? No hago ese tipo de cosas, chico Dale, boludo ¿Cómo dale, boludo? Bueno, o la boca u otra cosa Pero algo que tengo que comer No Vamos a seguir ahora Si sos buena en el reportaje La gente lo pida Es un error, traer El sexo a lo bestia Que es lo que muchos hombres se deben imaginar Que es la negra Bernasi Muchos dirán, sí, muy simpática Pero le tienen ahí como un... Bueno, yo en la época que menos cogí en mi vida Cuando hice infómanas No No No, nada Nada ¿Estás segura? Tenía que obligarlo ¿Viste? Hay información ahí Ahora se puso nerviosa ella Me cago Me cago Bueno, por lo menos que se supiera Lo elegí yo personalmente para vos Acá hay onda, loco Yo elegí personalmente que la Rosita Ay, sos un amor Y él y agradecele Dame un besito Claro Es un padre No te va a pasar nada Te dejé un beso Mañana en la radio me van a preguntar ¿Por qué no te di el beso? A veces, a veces funciona más Cuando uno se queda con las ganas Realmente era un dolor tan grande Que se hizo físico Me iba a morir Que era un dolor, como vos decías Físico Me duele el cuerpo, loco De sufrir tanto Sí Todo eso y todo lo que después nadie sabe Que es lo que vos tenés que transitar Con tu carita de boluda Pensando que todo el mundo Ella entra al lugar Y todo el mundo se desmaya Pero ella se sube al auto Y lo ve al chico La tapa de la revista con la otra Y los tres pibes ¿Sabés qué? ¿Dónde está la chica del vestido rojo Que asesinó todo el mundo De lo linda que es Llorando Como una mierda Con la cara y vine del auto Con la cara y vine Porque aparte Esto hay que decirlo Venías que era necesario Tener tantos hijos No te alcanzaba con un perro labrador Pepe Diputado Heller A ver si Me suena raro cuando me decís diputado Pepe Pero no importa ¿Qué te iba a decir? No, no, no Pero es la primera vez Que vos me decís diputado Y es cierto Me acuerdo cuando estuvo acá Y planteó eso A ver si tenemos el milagro de la síntesis Porque son dos las inquietudes mías Una tiene que ver con un asunto Que está planteado muy en el candelero Que son los holdouts Los bonistas Y el plan de pago del gobierno Estamos hablando de 20 mil millones de dólares Impagos Defaulteados Hace ya Cuántos Cuatro o cinco años Desde el último canje Que se hizo de deuda Esto unido con otra pregunta A ver si podemos La magia de la síntesis Recién hablaba Creo que demoraba en la pregunta Y quería que yo sea sintético No, está hablando de la magia de la síntesis Ah, de él Una broma, una broma No, no, me encanta Poder sonreírme a veces Bueno ¿Por qué separaste, Luciano Castro? Hablándote un poco Porque ya estaba Estuve un montón Tenía ganas de charlar ¿Estás hablando que era un chico Que no tenía una conversación interesante? No, es un amor Vos sos muy amplia Es un amor No sé Ahora estoy probando Ahora tengo uno que me trata bien Que me gusta ¿Qué quiere decir que te trata bien? Nada Que está pendiente Que me busca Que no me pregunta Si estuve bien en la escena Está bien ¿Qué quiere decir que te trata bien? ¿Qué quiere decir que te trata bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!